La Institución Universitaria de Envigado logró la creación de nuevos programas de pregrado con registro calificado, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de junio de 2017, entre los que se destacan el Programa Técnico Profesional en Tránsito, Transporte y Seguridad Vial y Administración Financiera, con los que se busca ampliar la oferta académica. Además, invirtió más de 5.600 millones de pesos en fortalecimiento del cuerpo docente, con el interés de brindar mejores condiciones académicas y la transferencia de un conocimiento cualificado y actualizado. De otro lado, destinó más de 1.400 millones de pesos al mejoramiento de la planta física con amoblamiento para personas con movilidad reducida y adecuación de bienestar universitario. Asimismo, invirtió 1.200 millones de pesos en el proceso de acreditación de programas académicos y en la obtención de registros calificados para cuatro nuevos programas académicos ante el Ministerio de Educación. La institución universitaria de Envigado, con el apoyo de la Administración Municipal, ha venido realizando grandes inversiones con el fin de lograr la acreditación de sus programas, la creación de nuevos programas que oxigenen la oferta académica, la cualificación de sus docentes y la modernización de su infraestructura. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado.